A ver si oye, ¿se oye bien por allí? Vale, pues vamos a empezar a hablar de un tema que espero que los que estemos nos guste y que alguno que esté por ahí paseando nos visite, ¿no? A pesar de la hora. El tema, como dice, es las redes sociales, que aunque todo el mundo las conoce, bueno, vamos a darle una pequeña vuelta de tuerca. La presentación la vamos a hacer, y aunque aquí veis que pone Coritel, es una presentación conjunta que hacemos entre Coritel Accenture, un grupo entero, y BBVA. Y si me pasas un momento al índice, os comentaré un poquito lo que vamos a hacer. Aparte de introducir un poco todos los conceptos que nos llevan a las redes sociales y qué son, que yo creo que, ya digo, todo el mundo las conocéis, vamos a darle una vuelta de tuerca y ver cómo las redes sociales realmente se pueden aprovechar no solo en el mundo de Internet, sino que es en el mundo de la empresa, ¿vale? Un poco en el mundo de los negocios. Para ello introduciremos un concepto que es el de Enterprise 2.0, que sería lo que todos conocemos como Web 2.0, aplicado al mundo de negocios. Y por último, bueno, ver cómo estas redes sociales nos pueden ayudar. Hasta ahí llegará mi presentación. Espero que dure unos 20 minutos. Igual se me enrollo un poquillo, puede ser 25. Y a partir de ahí, José Antonio de BBVA nos va a contar un tema curioso, y es el tema de los mercados predictivos, el tema de adivinar qué va a pasar en el futuro y cómo las redes sociales se pueden integrar y pueden apoyar eso. Por lo menos es un experimento que, bueno, que quieren hacer. Tiene una herramienta que nos contarán luego para ver cómo, pues si realmente aplica o no aplica. Entonces, a partir de ahí, si quieres, empezamos. Se oye bien, ¿no? Bueno, el tema de los conceptos Web 2.0, pues hace un año también estuve aquí, conté lo que era Web 2.0, con lo cual, los que estuvierais ya me oiríais. Es algo que ya se sabe, lo que era la web hace años, una web en la que las empresas publicaban contenidos y nosotros escuchábamos o leíamos. El concepto de Web 2.0 pasa a ser que el usuario es el que contribuye, el usuario es el dueño del contenido, es el que participa, y por tanto es mucho más exigente, ¿no? Bueno, esta slide la saqué de una presentación que hice hace unos meses, que hablaba de cómo el Web 2.0, cuál es el siguiente paso de Web 2.0, sabiendo la situación de crisis que estamos ahora, ¿no? Y decíamos, bueno, ya se habla de Web 3.0 o de Web, decíamos 2.5 por cambiar, ¿no? Bueno, vamos a empezar a pensar, a pensar en grande en cuál sería el siguiente paso en todos los temas de Web y pensando en la situación en la coyuntura actual, ¿no? Que no es fácil. Bueno, lo que os decía, y es cuáles son las tendencias que nos hacen que la Web haya cambiado en los últimos años. Un tema claro, y lo decíamos antes, es el de la participación, que es un poco lo que vamos a ver después. El tema de que ya no somos tontos lectores de lo que nos dicen los demás, sino que al revés. Decía, había una encuesta que el 60% del tráfico de Internet se centra en las 10 grandes empresas de redes sociales que hay en el mundo. Hay otra encuesta que dice que el 60% de la gente de mayor poder adquisitivo participa en la Web, de alguna manera, con contenidos, a través de las redes sociales. Siempre se ha pensado que la red social es más de gente joven. Si en España hablamos del Twitter o incluso del Facebook, parece que es donde la gente suele ser más joven. Y sin embargo, hablamos del 60% de la gente de mayor poder adquisitivo está metida en estas redes sociales. Con lo cual, bueno, el tema de la participación es muy, muy importante. Siguiente paso, o siguiente tema que son palancas para que esto haya evolucionado, es el tema de la movilidad. Ya todos, el tema del móvil ya es algo, o el tema de Internet por móvil es algo básico, pero cada vez más el tema de la aplicación de las redes sociales a través del móvil también. Ya no solo es el Twitter, pero incluso con las nuevas interfaces móviles, bueno, pues ya el tema de acceder a las redes sociales es algo hecho. Echa y salgo para atrás. Para atrás, para atrás. Te has ido demasiado. Retrocede, retrocede. Perdona, perdona, hace un segundo. Echa y salgo hacia atrás. No, 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 se salgo hacia atrás. Vale, un tema fundamental en todo este mundo es quién tiene el control del contenido. Ya no solo es participar, sino de quién es el dueño del contenido, en el cual, pues hay un ejemplo muy claro y es el tema de la televisión, por ejemplo, ¿no? La televisión hasta ahora era algo, una caja tonta, donde tú te ponías a mirar lo que te daban. Ahora, sin embargo, tú eres el que decides cuándo quieres ver los programas, a través de las nuevas plataformas, Imagenio, etc., donde tú vas descargando el contenido cuando quieres y lo miras cuando te da la gana. O sea, el control del contenido, del tiempo, el contenido es tuyo. Y, por último, y obviamente, todos los temas de calidad asociados a anchos de banda y a la reducción de los costes de la mayor calidad en los contenidos. Entonces, estas son las cuatro palancas que llevan a que esto sea un mundo radicalmente distinto de lo que era, no digo hace cinco años, sino hace dos años, ¿no? Ahora sí, por favor, me pasas con Antonio. Entonces, bueno, puesto que el mundo de la web 2.0 y de los blogs, etc., en el mundo Internet es muy conocido, lo que intentamos aquí es ver cómo aplica eso o cómo conseguimos que esto que hacemos todos en nuestra vida diaria y te conectas y buscas en Google y participas en un foro y te metes en Facebook, cómo eso aplica al mundo de la empresa. Y es el concepto que se llama Enterprise 2.0. Y ahí cambiamos un poco la nomenclatura, ¿no? Ya no hablamos de compartir, hablamos de muchos anglicismos, del knowledge sharing, que es el tema de compartición del conocimiento, cómo conseguimos que lo que sea por una persona no se quede en esa persona, sino que sea de la empresa. Vemos temas como las estructuras jerárquicas, que muchas veces es la formal, la que todo el mundo conoce, no es la que realmente impera en la empresa, y cómo a través de las redes sociales va aflorando esa estructura no formal, esa estructura que es la de facto, la que se está haciendo, quién es el que sabe de qué, quién reporta a quién porque sabe de algo o quién pregunta a quién porque sabe de algo. Con lo cual, el tema de las redes sociales, ahora lo veremos, no solo las redes sociales, sino todo el concepto web 2.0, a la hora de aplicarlo a la empresa es de gran importancia. Ya digo, los conceptos de web 2.0 son mucho más amplios, los que estéis en el mundo empresarial, pues ya veréis que casi todas las empresas tienen sus pequeños wikis, sus blogs. Todavía, fíjate que en el mundo empresarial hay mucho miedo a que la gente opine. El tema de que la gente entre en un blog interno de la empresa, pues da un poco de reparo a ver qué van a poner. Todo el concepto de wiki suele ser bastante departamental. Todavía hay ciertas barreras a poner esto en forma corporativa. Aunque bien es verdad que si viésemos las encuestas, hablamos que más del 70% de las empresas o han hecho o van a hacer algo de colaboración en los próximos dos años. Con lo cual, si no está ahora, lo va a hacer dentro de dos años. Nosotros en Accenture, en Coritel, no solo es que lo tengamos, sino que nos basamos en el conocimiento de la gente. Al final nosotros no vendemos nada más que conocimiento. Y por tanto, el que hayamos hecho algo en un proyecto, el valor que tiene es que ese mismo tema lo podemos reproducir en cualquier otro sitio. Y para ello lo más importante es poder contribuir a ese conocimiento. Hemos utilizado ahora un concepto de red social, de foros o de wikis, o una mezcla de todo, para buscar temas de innovación, por ejemplo. El hecho de poder decir, oye, queremos cambiar la manera en la que hacemos el negocio, queremos ver qué ideas nuevas hay, vamos a plantear un espacio donde la gente pueda contribuir, donde a partir de la contribución de la gente, la gente pueda opinar sobre esa contribución, se vayan priorizando las cosas y al final estamos innovando, pero lo que estamos haciendo es innovar, no desde el departamento de innovación, sino innovando, aprovechando las capacidades de todo el mundo que tenemos. Estamos encontrando talento que hay en la empresa, en los 10.000 que hay en España o en los 200.000 que hay en el mundo y estamos consiguiendo que todos colaboren y todos contribuyan a dar ideas o a buscar soluciones. Pasa, pasa a la siguiente, esta la vamos a saltar. Entonces, ya centrándonos un poco en el tema propio de red social, más que wikis, foros, etcétera, hay ciertos temas que la empresa tiene que tener cuidado y puede potenciar a través de estas redes sociales. Hay un tema que es, por ejemplo, la imagen de marca y ya pensamos en la imagen de marca empresarial. Cualquiera que estéis en Facebook veréis que hay grupo de animadores de Coca-Cola o grupo de animadores de tal otra marca, pero que igual que hay grupo de animadores, hay grupo de detractores. Con lo cual, el hecho de utilizar la red social como un canal de conservar tu marca o impulsar tu marca o evitar que tu marca se vea perjudicada es algo fundamental. Otro tema de las empresas que tienen que hacer a través de redes sociales es, bueno, tengo un canal donde la gente está participando y está opinando. Voy a escucharle, ¿no? Voy a dejar de pensar que tengo la razón y voy a esperar a que el consumidor sea el que me diga qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. O incluso el apoyarme en gente que de verdad sabe lo que hemos llamado los gurús para que de verdad guíen el camino de otras personas, que de verdad consigan ser gurús y ser aquellos que de alguna manera marquen la tendencia en el conocimiento que queremos o la tendencia en las ideas que queremos proveer al resto del mundo. Con lo cual yo creo que el tema de los gurús es algo que a través de una red social se puede potenciar. Si me pasas, por favor. Dándole una vuelta todavía más de tuerca, se tienen estudios donde se ve que realmente apoyándonos el conocimiento de la gente, pensando que no solo el departamento de innovación es el que innova, que el departamento de marketing es el que busca ideas de comercialización, sino que todo el mundo dentro de una empresa puede participar. Hay bancos, no voy a decir nombres, no quiero dar tampoco, que lo que hacen es que todo el mundo es su departamento de marketing. Lo que hacen es, no tengo departamento de marketing, todo el mundo colabora, filtro ideas, de alguna manera cojo expertos que les dan forma y con eso se están reduciendo presupuestos en departamentos de marketing o en departamentos de innovación o en departamentos de publicidad. Os comentaba antes lo de las estructuras informales, yo creo que es algo fundamental. En las grandes empresas está la jerarquía en la que todo el mundo dice mi jefe es mi jefe, pero el que sabe no es mi jefe, el que sabe es el que hace el mismo rol que yo en la sucursal de al lado, dentro del mundo bancario y aprovechando que tenemos aquí a BBVA, lo que hemos conocido o los problemas que hemos tenido en una sucursal o en un departamento, posiblemente los tengamos o en otra sucursal o en otro país donde tengamos también oficinas. ¿Por qué voy a repetir la búsqueda de información si la puedo traer por alguien que sea realmente el experto? Y esa estructura no formal, que es la del conocimiento, es la que se aflora con estas redes. Entonces, bueno, yo con esto siempre quería hacer un pequeño cambio a lo que es el mundo del ocio de la red social. Todos los conocemos, todos sabemos, no sé, seguramente si hiciéramos la pregunta, pues el 80% de aquí estamos conectados, sea Facebook, sea Twenty o sea una red más profesional de tipo LinkedIn para buscar trabajo. Pero lo que queremos decir es que esto no es solo un tema de Internet hacia afuera, sino que cada vez más todas las empresas se están creando su propia red social, hablo de grandes empresas evidentemente, su propia red social en la que permita tener a la gente conectada, en la que permita tener a la gente que de verdad tienes conocimientos que te afectan a ti, que tienen intereses parecidos a los tuyos, que te hace falta compartir ese conocimiento y si esto a día de hoy hay estadísticas que hablan que no llega a ser un 10-15% de las empresas, de aquí a dos, tres años veremos que cualquier empresa, y en España hablemos del IBEX 35 o de las grandes, todas ellas o bien se han creado su propia red social interna o bien están utilizando una red social existente para compartir la información entre sus empleados. Eso es un poco el concepto de cómo convertir la red social en un beneficio para la empresa, en un mayor conocimiento, en una reducción de costes, publicidad, innovación, etcétera, y por tanto en un aumento de ingresos. Y a partir de aquí, José Antonio, yo quería darte paso y nos vais a cuando van a contar lo que os decía, es en el mundo de la predicción adivinar cosas en base del conocimiento colectivo de las masas, que la suma de 5 o de 50.000 mentes es mejor que la de una, y por tanto aprovechar el concepto de redes sociales como canal para conseguir eso. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, ahora si alguien me puede enchufar el ordenador a internet, os enseño de lo que vamos a hablar. Como bien ha comentado Carlos, hoy en día las redes sociales existen para casi todo. Existen redes profesionales para encontrar trabajo, para hacer networking. Existen redes de ocio donde compartimos aficiones con nuestros amigos. Existen redes para conocer otras personas. Nosotros desde el BBVA hemos hecho una apuesta un poco arriesgada. Hemos creado una red social, que os vamos a mostrar ahí, que es una red social con la que pretendemos ser capaces de predecir el futuro. Es un tema complejo, pero ahora cuando lo veamos físicamente vais a ver que es muy interesante. Porque tradicionalmente han existido dos maneras de predecir el futuro. Cuando queríamos saber qué va a pasar, las probabilidades que hay que pase un acontecimiento, teníamos dos maneras. La primera, la manera más habitual, es la encuesta. La típica encuesta. ¿Creéis que Sabía Alonso viene al Real Madrid? 60 dicen que sí, 40 dicen que no. Hay una probabilidad del 60%. Y la segunda manera que ha existido desde siempre de predecir el futuro, él también lo ha comentado, ha hablado de los gurús, de los oráculos, eso que ahora se conoce como expertos. Hablamos un señor que sabe mucho de este tema, que es un periodista deportivo, sumamente experto, y nos dice, estoy seguro que Sabía Alonso va a venir al Real Madrid, va a venir en siete días y va a costar 27 millones de euros. Esas son las dos maneras tradicionales que se han conocido hasta ahora. Pero Internet nos brinda una posibilidad muy grande, que es lo que se conoce como wisdom of crowds, la inteligencia de las multitudes. Todos nosotros tenemos una inteligencia, en algunos casos más limitada, ahora que no mira, más limitada que otros, pero sin embargo, si todos nosotros somos capaces de agregar todo este conocimiento, podemos dar una predicción más o menos acertada del futuro. Me vais a permitir un segundito que os enseñe activa predicciones. Está ya en abierto, podéis probarlo. Esto es activa predicciones. Al que estáis invitados a entrar, estáis invitados a participar. Vamos a hablar un poquito, antes de entrar, de los mercados predictivos. Os voy a poner un ejemplo, un par de ejemplos de mercados predictivos que han funcionado. El más reciente son las pasadas elecciones americanas de Estados Unidos, con Obama, McCain. Sabéis que hubo, bueno, obviamente fueron las elecciones más analizadas a nivel mundial en la historia. Entonces, hubo tres clases de pronósticos. El pronóstico que hicieron las encuestas, que más o menos acertaron en cuanto al número de representantes. El pronóstico que hicieron los expertos, que como siempre metieron bastante la pata. Y hubo una empresa de mercados predictivos llamada HubDab, que hizo estado por estado a gente individual para que participara y diera su opinión, mediante un juego de mercados predictivos. Esa fue la única predicción que acertó en el 100%. Es decir, los mercados predictivos batieron a las encuestas y a los expertos porque predijeron exactamente el número de representantes que iba a tener Obama, que eran 385, incluyendo había un estado que estaba dudoso. Ellos fueron los únicos que dieron el resultado exacto. Es decir, la inteligencia colectiva de millones de personas pudo dar los resultados. Y os voy a poner, los que seáis más mayores lo recordaréis, un ejemplo bastante cercano de, anterior a Internet, de mercados predictivos. Que yo creo que os va a sorprender. Permitidme, porque no ha habido tiempo. Vamos a imágenes. Esto a la mayoría le va a sonar un poco a chino. ¿Alguno recuerda que es esta foto? ¿Os suena de que es esto? Para este es Fraga, una foto mítica que es Fraga en Palomares. Os cuento un poco la historia. En 1966, lo habréis oído, los que no os heis de la época lo habéis conocido, un B-52 que iba cargado con cuatro, tú lo recuerdas, ¿verdad que eres más? Con cuatro bombas de hidrógeno que estaba repostando en vuelo con un avión de estos tanques sobre Almería, explotó en vuelo. Tenía cuatro bombas de hidrógeno, tres de ellas cayeron en tierra sobre la costa de Almería y una de ellas cayó en el mar. Ese ha denominado como el accidente nuclear de los más graves que ha habido en la historia. No pasó nada, pero podía haber sido una desgracia increíble. Esta es la foto que se hizo Fraga cuando ya se encontró la cuarta bomba diciendo que la playa era completamente segura. Bueno, el tema es que una de las bombas se tardó dos meses en encontrar. No había manera, había caído en el agua, nadie sabía dónde había caído, había muchas ideas, muchas hipótesis. Esa bomba podía estallar, podía soltar radiación, como de hecho pasó, y no sabían cómo encontrarla. Entonces, esto fue uno de los primeros ejemplos de mercados predictivos. Uno de los, como el ejército estadounidense no sabía qué hacer, encargó a un matemático, que era uno de los pioneros en este campo, a ver cómo les podía ayudar. El matemático lo que hizo es realizar un mapa de la zona, de los posibles sitios donde había caído, y darle una probabilidad. Cada coordenadas, cada kilómetro cuadrado, tenía una probabilidad de ser encontrado. Y a partir de eso, empleó la inteligencia colectiva. Es decir, llamó a expertos en aeronáutica, militares, pero además llamó a los testigos del accidente. Y entonces, en base a lo que le decía cada gente, asignaba a una cuadrícula cada una de las posibilidades de que estuviera en ese punto. Y contactó con Paco, el de la bomba, que era una persona que había visto caer en una zona determinada, y en base a eso le dieron una probabilidad muy alta de determinada casilla, y allí fue donde realmente encontraron la bomba. Quiere decir, el mercado de las hipótesis predictivas ha sido usado de muchas maneras. De hecho, también era un tema que comentaba Carlos, las empresas, hoy en día las empresas más avanzadas están usando mercados predictivos. ¿Cómo? Por ejemplo, Google es una empresa que utiliza herramientas como la nuestra, como activa predicciones. ¿Cómo utiliza Google los mercados predictivos? Sabéis que Google es una empresa en la que trabaja gente súper inteligente, muy creativa, con muchos proyectos. Algunos de ellos les hacen ganar millones de dólares, tan creativos que tienen más proyectos que los que realmente pueden sacar adelante. ¿Cómo lo hacen? Ponen todos los proyectos en una lista, dan un dinero, digamos, un dinero virtual a cada uno de los empleados, de tal manera que estos empleados pueden invertir ese dinero virtual en los proyectos que consideran más interesantes. Eso es un mercado predictivo. Invierten en los proyectos que creen que van a tener más éxito o que le van a dar más beneficios a la compañía. Y en base a eso, es una manera de discriminar lo que todos los empleados entienden, creen que va a ser un proyecto exitoso y han descubierto que es la mejor manera de saber si el proyecto tendrá éxito o no. Otra compañía que seguro que os gusta mucho, Microsoft. Microsoft lo empleó cuando sacó Windows Vista. Windows Vista, lo que hay detrás es un mecanismo de marketing increíble. Llevan detrás... Entonces necesitaban saber más o menos la fecha exacta en que Windows Vista estaba terminado. Eso quiere decir sin un solo bug para poderlo lanzar al mercado. Es complicado saber cuándo Windows Vista está sin un solo bug. De hecho, no lo consiguieron porque tiene cientos. Entonces, lo que hicieron fue crear una fecha, es decir, lo vamos a lanzar el 1 de octubre y crearon un mercado predictivo entre todos los desarrolladores. ¿Crees que vamos a lanzar el 1 de octubre? Entonces, la probabilidad iba así, lo lanzamos y de repente, si surgía algún problema, veían cómo los propios desarrolladores cambiaban su opinión. Decían, no, no vamos a lograrlo a esa fecha. Entonces, eso era una manera de controlar mediante la inteligencia colectiva de todos los desarrolladores que eso iba a suceder. Obviamente, no lo lograron. Lo lanzaron con cientos de bugs, pero bueno. Entonces, ahora vamos a entrar un poco más en materia. Activa Predicciones es, como digo, un experimento del BBVA, pero que os puede servir a vosotros para cualquier tema. ¿Qué es Activa Predicciones? Lo primero, para hacerlo fácil, cualquier usuario, no tenéis que el complejo proceso de registro, cualquier usuario de Facebook tiene Facebook Connect, os podéis registrar en la herramienta, os podéis hacer por OpenID o lo que es mi caso. Simplemente pongo mi usuario en Facebook. Aquí tenéis mi correo, si alguien me quiere escribir para algo. Ah, sí, me falta la T. A ver, es que no puedo... Entonces, esto nos permite poder, con nuestro usuario de Facebook, podernos entrar en Activa Predicciones. Disculpad un momentito que dejo el micrófono, si no, no acabo. Y ahora, de esta sencilla manera, simplemente por ser usuario de Facebook, sin tener que registrarme ni nada, ya estoy aquí. Entonces, como hemos dicho, Activa Predicciones es una comunidad. Es una comunidad donde la gente, por un lado, hace las predicciones que realmente le interesan y, además, todo el mundo puede participar para ver si estas predicciones se cumplen o no se cumplen. Cuando entramos, nos dan una divisa virtual, una cantidad de divisa virtual de 100 monedas en las que los podemos invertir en los diferentes mercados. Vamos a ver alguna... Como veis, hay de todo tipo. Hemos hecho una herramienta abierta porque lo que queremos es testear que el modelo funciona. Hemos hecho una herramienta abierta que nos sirve para cualquier mercado. No queremos hacerlo solo financiero. Por ejemplo, esta es una muy interesante. Creamos el mercado predictivo que va a acabar pronto sobre si Madrid será la ciudad escogida para los Juegos del 2016. A día de hoy, la opinión combinada de los mercados es que Madrid tiene un 26% de ser la ciudad elegida para los Juegos Olímpicos. Y aquí veis el proceso que ha seguido. Es una ventaja que tienen los mercados predictivos, que no tienen cualquier otro sistema que te dan las tendencias. Aquí podemos ver, por un lado, nos permite dos cosas. Por un lado, ver cómo ha variado la evolución, la predicción de que Madrid sería la ciudad favorita. ¿Veis? Cuando estaba al 100% fue cuando se presentó favorita. Digamos que había una euforia grande. Luego la cosa se volvió un poco más real. La gente vio que tenía menos posibilidades. Estos picos que hay aquí coinciden con la visita del COI. Cuando el COI vino a España hubo, digamos, que subió un poco el optimismo de que íbamos a ser la ciudad elegida. Luego, como veis, vuelve a caer. Entonces, ahora mismo se mantiene en un 26%. ¿Qué interés tienen los mercados predictivos en este caso? Por un lado, que nos da una evolución en el tiempo y vemos que Madrid, a día de hoy, no es una de las favoritas para la comunidad. Veremos si se cumple o no. Y luego, otro lado, los mercados predictivos ponderan el conocimiento que tiene cada una de las personas del tema. Es decir, yo puedo votar que creo que Madrid no va a ser una de las ciudades elegidas, pero yo no tengo la menor idea si eso es interesante. Pero si una persona tiene un conocimiento elegido o es un miembro del COI, lo hace invirtiendo más dinero en este mercado predictivo. Porque el mercado predictivo es que uno inviertas en ese mercado cuando se cierre ganas. Entonces, las personas que tienen más conocimiento invierten más en ello. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver fácilmente. A ver que logre volver. Entonces, como digo, todo esto es una comunidad. A ver, Riveri fichará por el Fútbol Club Barcelona. Es un mercado que se abrió hace unos meses cuando todavía era la idea y veis ahora el tema que hemos dicho que ha evolucionado en el tiempo hasta el 19%. Hubo unos momentos en que se hablaba pero ahí ha caído. Vamos a hacer el experimento de abrir un mercado. A ver, algo que nos pueda interesar. ¿Hay algo? ¿Tenéis dudas para ver cómo funciona? ¿Cómo luego lo podéis llevar a Twitter? ¿Algún tema que queráis preguntar a la comunidad que os pueda ser interesante de cualquier tema de política, de ciencia, de deporte, de economía? ¿Algún voluntario para testear si esto puede ser posible? Aquí hay un voluntario. ¿Sobre la situación de la economía? Sobre la situación de la economía. Perfecto. Podemos preguntar, es un mercado que ya se ha hecho, pero podemos preguntar si la crisis acabará en el 2009. Eso es un tema que puede ser interesante. Esto que digo que estoy haciendo yo como es algo que está abierto lo podéis hacer vosotros en cualquier momento. Nueva predicción. Esto puede ser algo útil que tengáis en vuestra empresa. Tu predicción. Entonces, la crisis acabará antes del 2009. Aquí añadimos una serie de etiquetas para que sea más fácil identificarla. una serie de tags, digamos. Porque ahora veréis que uno de los temas más importantes es que todas las predicciones no tienen aquí el núcleo. Tenemos la posibilidad de exportarlos a diferentes redes sociales, a diferentes medios. Categoría, para que sea más fácil encontrarlos. Ciencia, politics, gossip, business. Yo es que lo tengo por defecto en inglés. Aquí vemos el día que cierra la predicción. En este caso, pues la tenemos que cerrar antes de que acabe el 2009. Esto que estamos eligiendo son las fechas en las que nuestro mercado estará abierto. Luego, aquí hay unas imágenes que directamente el sistema te recomienda. Una muy graciosa que gana la banca. Pues elegimos esta foto. Y luego una descripción más extendida. A ver, perdonadme. con esto ya hemos creado el mercado. La crisis acabará antes del 2010. Por un lado, damos nuestra posibilidad. Yo, desgraciadamente, creo que no va a ser así. Entonces, bajo la probabilidad. Pero esta es solo la mía, de una persona, bueno, con un conocimiento relativo. Y así es como empieza el mercado. A ver. Enviar. Bien. Entonces, hemos creado este mercado con una posibilidad del 14%. Pero digamos que este mercado, aparte de la gente que venga aquí y deje su opinión, queremos compartirlo con otras gentes. Entonces, vamos a mis predicciones. Este es uno de los temas yo creo que más relevantes que tenemos en Activa Prediciones. Aquí tengo todas mis predicciones. Por ejemplo, Chuck Norris se abrirá cuenta en Twitter antes del 15 de agosto. Yo creo que es una bastante probable. Entonces, yo esta predicción la tengo, que ahora mismo está al 50%, la quiero compartir para conocer la opinión de demás personas. Entonces, de esta sencilla manera la puedo coger el código y pegarlo en mi blog. Es decir, si yo estoy hablando, por ejemplo, bueno, tema Chuck Norris, que es un tema freak por excelencia, puedo ponerlo y añadirlo en mi blog para que la gente opine. Puedo pegarlo en mi muro de Facebook. Ahora mismo ya esta predicción que he hecho ya ha salido a mi muro de Facebook. Puedo, por ejemplo, que es un tema bastante relevante, perdóname un momentillo, puedo pasarlo a Twitter. A ver, perdonad, Xavi Alonso fichará por el Real Madrid. Vamos a pasarlo a Twitter. Shining. En este caso, como no es mi ordenador, no lo, no me reconoce las contraseñas, pero... No, que no la recuerde, que luego tuitean en mi nombre. Entonces, aquí, bueno, no lo ha llegado todavía, fallos del directo. Pero vamos, en unos segundos hará el traslado. Esta misma predicción llegará a... Llegará a otro... Llegará a mi Twitter y cualquiera podrá entrar y votar. Entonces, como BBVA de CRE, creemos que nos puede servir este... esta herramienta. Por un lado, queremos testear si la inteligencia de las multitudes, eso que se llama wisdom of crowds, es real. Si realmente la opinión agregada de todos nosotros puede ser mejor a la hora de detectar si la bolsa va a subir o la bolsa va a bajar o la economía se va a solucionar en el 2009, si lo puede hacer, por ejemplo, mejor que nuestro servicio de estudios, que son 4, 5, 6 o 20 expertos que hablan sobre el tema. Por un lado, queremos saber si el conocimiento agregado de las multitudes nos puede avisar sobre tendencias. Es decir, nosotros podemos pensar que el paro va... Por ejemplo, el mercado de valores, hay muchas predicciones en relación a la bolsa. Podemos decir que si tenemos que de aquí a fin de año, de aquí a fin de septiembre, el IBEX va a alcanzar los 15.000 puntos, en un momento dado, si vemos que la predicción de 70% cae de golpe a 20%, es una manera de detectar que algo raro está pasando, que hay una información en el mercado, hay una información entre la gente que indica que esa probabilidad va a caer y nosotros no la conocemos. Por otro lado, nos sirve para experimentar directamente, podemos ver si en otros temas, por eso no lo hemos dejado solo en negocios, hemos hecho cosas bastante divertidas con los Oscars, que funcionó bastante bien, nos sirve para testear nuevas cosas y sobre todo, al crear una comunidad es una manera de conocer mejor a nuestros usuarios, es decir, qué temas interesan más a la gente, realmente interesan más los temas de cotilleos, interesan más los temas de política, cuáles son los temas que más les mueven, en qué temas participan más, es una herramienta en la que se pueden dejar comentarios, puede conocer a nuestros actuales clientes y futuros clientes de una manera mucho mejor y además yo creo que un poco estamos al hacerlo de una manera abierta, de una manera libre, estamos permitiendo que cualquier empresa utilice este mercado, cualquier usuario, cualquier persona utilice este conocimiento para su propio beneficio. En ese sentido, esto es Activa Prediciones, os animo a utilizarlo, es una herramienta sencilla, es una herramienta distribuida, es una herramienta gratuita y es bastante novedosa. No sé si tenéis alguna duda, pregunta, cuestión, que podamos... Surgen varias, empezamos de derecha a izquierda, este joven. Que sea fácil, ¿eh? Has comentado que tienes un saldo al inicio, ¿no? ¿Cómo vas ganando más saldo o tal? Yo cuando empiezo tengo un saldo de 100, como veis ahora mismo ya voy por 78, quiero decir, no soy muy buen predictor en casi ninguna categoría. Si te fijas, en este mercado que he abierto, Xavi Alonso ficha por el Real Madrid, el juego termina el 23 de agosto. Yo invierto una cantidad determinada de ese saldo. Pongamos que del 100, estoy muy convencido que Xavi Alonso va a fichar por el Madrid, invierto 20 divisas virtuales al 99% de probabilidad. Esto es como un mercado bursátil. La gente va invirtiendo en este mercado, como en las apuestas, la gente dice no, yo creo que no va a fichar y entonces, dependiendo del resultado final, es decir, que Xavi Alonso fiche o no y de la cantidad de, digamos, de dinero que haya en el mercado, así será mi retribución. Es decir, si todo el mundo invierte mucho en que Xavi Alonso no va a fichar por el Real Madrid, yo me llevaré mucho más dinero. Si todo el mundo piensa que la crisis, desgraciadamente, no va a acabar en el 2010 y yo soy el único que ha apostado que se iba a acabar en el 2010, yo soy un mejor predictor y me llevaré el mejor saldo. A los ganadores, se me olvidó decir, les damos un premio y lo que estamos haciendo es un consejo de sabios. Es decir, estamos descubriendo que gente en determinados mercados, en economía, en política, en cotillos, en deporte, son muy buenos. Lo que ellos apuestan se suele cumplir. Con eso estamos creando una especie de consejo de sabios para reunir todo ese conocimiento y que nos ayude a predecir en determinadas categorías con esa gente especial. No hay que registrarse en la web, pero hay que estar registrado en Facebook o en alguna otra red social. ¿Cualquiera puede ver quién ha votado y entrar en su red social, en su cuenta de Facebook? ¿O es solo privado para la web OVA? ¿O no lo ve nadie? Muchas gracias. Te cuento. Tienes varias opciones. Una es lo que tú dices, registrarte dentro de la herramienta o utilizar tu cuenta en OpenID o tu cuenta en Facebook Connect. En el caso de Facebook Connect o OpenID, en cualquiera de los casos puedes hacer tu ver quién ha votado, puedes hacerlo de manera pública o de manera privada. Tú puedes elegir si quieres que las demás personas vean o no. En el caso de los datos, por ejemplo, cuando tú usas Facebook Connect o OpenID, son datos que en ningún momento nos llegan a nosotros, activa predicciones, ni tu nombre ni tu contraseña. Directamente es Facebook la que los transmite, pero no hay ningún paso de contraseñas. Y las personas lo que pueden ver es tu perfil en activa predicciones, pero si tú no quieres no pueden ver tu perfil en Facebook. Tú tienes que autorizarlo si una persona te ve votar, ve tu perfil en activa predicciones, si tú quieres que esa persona te vea en Facebook o no, pero por defecto no te puede ver. ¿Más dudas? Espera, que estaba posando para la señorita. Hago así. Así mejor hablando. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? No, pues nada, bien. Yo lo único que veo es que eso está bien si hay mucha gente que es la que dice que es lo que tú piensas, ¿no? Pero antes ahí pues has visto un caso que solamente pues había 19 posts, ¿no? Entonces, claro, pues lo que piensen 19, pues en fin, no sé hasta qué punto yo es algo relevante. Si en vez de eso son pues 19.000, pues entonces ya me lo, esto creo más, ¿no? Yo supongo que en otras de las zonas que hay ahí pues en ciencia y tal sí que habrá más posts de un tema, ¿no? Entonces, será útil siempre y cuando pues esa estadística que tengas sea buena, ¿no? Y sea mucha gente, ¿no? Porque claro, no sé, lo que piensen 10 o 15 o 20 solo yo pienso que no, ¿no? O bueno, ¿qué es lo que pensas tú? Mi opinión es exactamente la misma que tú. ¿Esto funciona o esto da, hemos comprobado que da unos resultados comprobados en el momento en que son a partir de 500 personas las que están participando en el mercado? Cuando son menos de 500 realmente no tiene relevancia. Entonces, nos ha funcionado, por ejemplo, muy bien en el tema de los Oscars, en el tema de los Oscars que se distribuyó muy bien, otros blogs hablaron de ello, en el tema, por ejemplo, conocéis el blog Microsiervos, Microsiervos han utilizado nuestras predicciones un par de veces, por ejemplo, con el cierre de la central nuclear de Garroñas y si se iba a cerrar o no. En esos casos es cuando realmente funcionan bien las predicciones y por eso nosotros lo queremos hacer tan abierto. O sea, que directamente este mismo widget lo puedas poner en tu blog, lo puedas pasar a Twitter, lo puedas pasar a Facebook porque efectivamente para que te dé un resultado coherente, hombre, pueden acertar, ¿no? Pero para que te dé un resultado coherente y evolucionado a través del tiempo se necesita mucha gente, mucha gente dentro. ¿Más preguntas? Que en el caso de, por ejemplo, de Xavi Alonso fichará por el Madrid está claro el resultado de si es sí o no, pero por ejemplo, en el caso de si la crisis acabará en el 2010, ¿quién lo determina si realmente se ha cumplido o no? Otra buenísima pregunta. Me he dejado llevar aquí un poco por el compañero, pero efectivamente tienen que ser respuestas muy claras. ¿Se cierra el gobierno el día 27 va a decretar cerrar la central nuclear o no? En el caso de la crisis, ¿cómo determinamos que acaba la crisis? Decimos, en el final del 2009 va a haber un PIB, en el último trimestre del Q4 va a haber un PIB positivo. Pues podemos considerar que eso es manera de cerrar la crisis, que es como está el reto de las predicciones. El paro va a llegar al 25%. Tiene que ser algo muy claro, efectivamente. Si dejamos la indecisión sobre quién lo juzga, entonces tampoco funciona. No pueden ser hipótesis. O sea, tienen que ser hipótesis muy claras y en este sentido binarias. Perfecto. ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda más había por ahí? ¿Queréis alguno hacer que tengáis alguna duda de la que lo conocéis mejor? Hacemos el mercado rápidamente para saber cualquier cosa que os pueda interesar de vuestro trabajo, de vuestra empresa, de vuestra profesión, como digo, en vuestras empresas. También lo podéis utilizar, tenéis en mi correo, lo podéis utilizar de manera interna. Si queréis hacer una selección de ideas o ver si determinado proyecto creéis que va a estar en tiempo o no. Un último ejemplo, por ejemplo, lo utilizan Best Buy, la empresa americana, lo utilizó, abrió una tienda en China, que es un proyecto bastante complejo. Entonces, lo utilizó para detectar si esa oficina en China, esa tienda, que era enorme, iba a abrir a tiempo o no. Entonces, hizo un mercado predictivo privado en el que invitó a sus propios empleados, pero invitó a las propias constructores, a la empresa que estaba construyendo, a la gente de China que estaba haciendo el proyecto, y decir, abrimos el 2 de agosto y entonces, ellos vieron que todo iba bien el 2 de agosto y de repente hubo un problema con las autoridades locales y vieron que la gente que está involucrada en el proyecto empezó a bajar la probabilidad del proyecto. Del 98 pasó al 8%. ¿Qué les permitió? Esa es una información que muchas veces no llega al top management, les permitió poder atajar el problema de raíz, ver que había un problema, ver que la gente involucrada en este problema no creía que se fueran a cumplir las fechas y poder solucionarlo. Esta es una de las maneras internas que tienen los mercados predictivos. Pues nada, si no queréis nada más, muchísimas gracias, tenéis activas predicciones para lo que necesitéis y bueno, mi mail, para cualquier cosa, ahora me lo pedís y si queréis que hablemos en lo sucesivo del tema. Muchas gracias. Tenemos ahora en un minuto unas camisetas aquí para repartir, con lo cual quien no se haya dormido y quien no se haya ido todavía puede recogerla.